Se construyen, pero nosotros en las mediciones que tenemos aquí, tenemos una competencia electoral clara, podemos ganar la elección. Cuando tú pides una declinación o un apoyo, que el PRI lo ha hecho en muchas ocasiones, es porque es claro y contundente la posibilidad de no triunfo. Cuando hay elección a tercios o con cuatro candidatos que se puede ganar una posición importante, lo fundamental es competir para ganar votos, porque en lo elemental, que es la coalición federal, presidenta de la República, Senado y diputaciones, vamos juntos, vamos construyendo hacia adelante. El PRI tiene 35 años que no gobierna este Estado, no pueden decirnos a nosotros que el Estado no va bien por el PRI, es por los sinicazos y corruptos de hoy que en cinco años han destrozado este Estado, lo han despedazado, en seguridad, en economía, en crecimiento económico. Tan es así que los PRIistas somos formales, somos claros, que no hay ninguna medición que lo acredite. Puede tener mediciones, nosotros tenemos mediciones propias e internas, pero cuando el PRI ha tenido que tomar decisiones importantes, las hemos hecho por México, a nosotros no nos tiembla la mano para tomar decisiones, nosotros seguiremos avanzando. Tenemos un gran candidato a la alcaldía aquí en Mexicali que de manera valiente está trabajando, sumando votos, cuidando del voto, y eso nos abona a tener fuerza como partido, a ir en los distritos federales donde vamos, a ir en el Senado de la República, y a sumarle a Xochitl Galvez en la presidencia. Entonces, yo creo que todas las opciones se valoran siempre, todas las opciones se registran. Bueno, ya vemos de construir lo mejor para ganar. Eso siempre ha sido claro, ha sido muy puntual, y que el PRI, como lo he dicho siempre, los PRIistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar, y la gente sabe que cuando gobernamos, gobernamos bien.